¡Mandarina! ¡Eh! ¡Mandarina! ¡Me crea un beso! ¿Qué onda perros? ¿Cómo están? Hoy estoy como muy feliz. Hoy estoy como muy eufórico. Ya estoy viejo para hablar así. ¡Nico Villa! ¿Qué está pasando? ¡Estás subiendo videos muy seguido! Sí, me estoy subiendo seguido. ¿Tenés algún problema? Lo arreglamos acá nomás, eh. ¿Por qué me pegué tan fuerte? Vamos con algunos saluditos de Instagram. Un saludo para... Y un último saludo para Facundo Almiron, genio. Ya saben gente, lo de siempre, si quieren un saludo para el próximo video, solamente síganme en Instagram. Dale perro, no hay nada más fácil que seguirme en Instagram y yo te saludo, nada más. A ver, a ver, a ver. ¿Qué podemos grabar hoy? ¿Qué podemos comentar? Tengo muchas ganas de comentar algo. Y no sé qué, no sé qué comentar. A ver, a ver, a ver. Nos fijamos por acá. Este video no... Este... Este podría ser... Este no... Este... Este... Este es el elegido... Este es un video que lo descubrí yo. O si me lo pasaron ustedes, no lo vi, perdón. I'm sorry. Sorry. Pero básicamente lo descubrí por mi propia cuenta. El video tiene un par de meses y se llama... El Mandarina. Mandarín. Mandarina... ¿Qué? ¿Qué? ¿Mandarina qué? Y básicamente trata de dos muchachos. Uno que está en pedo y el otro que lo rescata. Así que bueno perro, sin más hablar, sin más parla, sin más chachara. Vamos a ver el video completo y luego vamos a hacer el análisis al estilo Nicovilla. Ahí les va el video, presten atención. Corra y el manda. Vamos. Dios mío, amigo. Mi celular está sonando pero no atiendo. Jajaja. No está bien. Jajaja. El chavo está bien. Y al Mandarina lo llevo acá. El manda. Salió. Salió. Uh. Ahí viene la gorra. La ve ahí doblando. La ve doblando. Doblando la gorra. Me hace el aguante. Me hace el aguante para que... Mirala que se fue a la mierda corriendo. ¿Quiere correr? Se fue a la mierda. Me voy a correr para acá sin queo. No. Qué matadera. Vení, vení o me voy a correr para acá sin queo. Ahí viene la gorra. La gorra. Vení, carlita. Vení, carlita. Vení, carlita. Vení, carlita. Está en pedo. Ahí lo estoy llevando. ¿Eh? No, la piloteña no ha tirado ninguna piloteña. Está borracho. Es nomás. Pedí Navidad. Pedí Navidad. Pedí Navidad. Uh. Pero lo quiero llevar. No sé cómo llevarlo ya. Mandarina. Eh. Mandarina. Me querés un beso. Eh. Vamos, manda. Asume el aguante, boludo. Vamos para tu casa. A tu casa. Uh. Vamos, boludo. Está la gorra ahí. Es que tiene que ver. Asume el aguante, mandarina. Dispara el mano. Dispara el mano. Ay. Asume el aguante. Bueno. Al piso el mandarina. Otra vez. Otra vez. Mira que quedó arrepiola ahí. Al piso el mandarina. El mandarina estaba modelando. No está ni ahí. Hací una foto para el Facebook. Chac. Jajaja. Y la gorra se fue a la mierda. Y el guiche por allá. Yo me cago de risa. No estoy ni ahí. Yo estoy menor de edad. Me quedo una semana. A de mierda lo llevamos a esta weá. Manda, bero, bero! El mandarina se calle, bero! El mandarina se calle todo el pedo! El mandarina se rompió todo! Sacó una foto. No, no, eh! Manda! Vamos, eh! El deistón la que era hacía. El deistón se cortó el brazo, bero! El deistón le dio un rechazo, bero! El guiche! Llegó el guiche y a él! Eh, mananina todo borracho Fallas técnicas, espere por favor Estoy todo fucking colorado Yo no te puedo creer este video Eh, mananina todo borracho No te puedo creer lo bizarro que es este video Pobrecito el mandarina Estaba más perdido que pescado en el desierto ¿Vieron? No entendía nada el pibe Si vos le preguntabas cuánto era 2 más 2 Te decía 16 capaz Bueno perro ya que vimos el video Lo que tenemos que hacer es analizarlo Veamos los puntos En primera instancia podemos ver que el mandarina No entiende nada Es como que están mirando un punto fijo No sabemos si está triste o feliz Porque esa cara no describe nada Pobrecito el pibe este Mirá como está de loco El celular Mi celular está sonando pero no atiendo Su celular sonaba pero él no atendía Macho que se hace respetar No atiende el celular Está escrito en la biblia Las risas Es como que estos chicos tenían una risa un tanto particular ¿No? No sabés si se estaban riendo de en serio por diversión O si intentaban sacar los pulmones por la boca ¿Viste? Mamita que risa normal Viejo 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 Aflojemos con la risa Aflojemos con la sonrisa Está bien que estemos felices Que estemos todos alegres Pero chabón te va a salir el pulmón por la boca Es más peligroso tu sonrisa que el cigarro La correa Podemos ver que este muchacho lo lleva todo el tiempo A mandarina del brazo ¿No? De la muñeca mejor dicho Es como que lo lleva para todo lado ¿Viste? Es como esa mejor amiga que vos tenés Vamos para allá Vamos para allá O es como esa novia cargosa ¿Viste? Vení para acá Vení para acá Y que rompí Soltale el brazo al mandarina No es tu perro No es tu perro viejo Seguro que el mandarina cuando se despertó de la tremenda siesta que se pegó Tenía todo el brazo marcado por tu culpa Yo te lo firmo acá nomás Si al mandarina le pasa algo voy yo y te cago trompada Con el mandarina no El mandarina se respeta viejo ¿Eh? ¿Me escuchaste? La gorra En una parte dijo Uh Uh ahí viene la gorra ¿La ves? Ahí viene la gorra ¿No? La gorra la gorra la gorra O sea yo sé lo que se refiere con la gorra Pero tengo mucho público acá viéndome que quizás no sepa lo que significa la gorra Seguro que se están imaginando un gorro o una gorra que viene caminando No 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 chicos no 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 En el idioma argentino Gorra significa policía Si porque ya veo muchos de ustedes imaginándose a un gorro o una gorra caminando por la calle ¿Vieron? Están más borrachos ustedes que el mandarina entonces ¿Eh? Y otra cuestioncita que quiero charlar ¿No? ¿No era más educado? ¿No era un poquito más fácil decir ahí viene la policía? No 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 a él no le cabe una Él dice ahí viene la gorra Era mío ¿Eh? Uh ahí viene la gorra ¿Voló? Uh ahí viene el azul Uh ahí viene el ocobar y mandarina Uh mandarina ahí viene la yuta Y 300 mil nombres más de eh amigo Eh amigo ¿Todo piola rancho? Policía nene policía Otro idioma Y mientras la policía se acercaba El chabón este de celeste le iba hablando al mandarina ¿No? Y se entendía lo que decía se le entendía Ahora al mandarina no se le entendía un carajo Todavía sigo pensando en qué idioma hablaba Mirá 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 Mandarina pero por favor Estás en pedo no te cortaron la lengua viejo Hablaba como si se estuviera cepillando los dientes ¿Vieron? La policía Y cuando viene la policía El de celeste dice Ahí viene la gorra Ahí viene la gorra Eh ameo Después la policía le pide explicaciones Y el buen amigo le dice Están pedo Corta amigo están pedo ¿Qué querés que le haga? ¿Querés que te mientas? No 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 tiene sueño están pedo Están pedo Gorra Y el mandarina sigue hablando como él sabe ¿No? ¿Qué es mi mamá? Mandarina por favor callate ¿Qué es mi mamá? Que la embarrás más mandarina ¿Qué es mi mamá? Y encima el muchacho el amigo frustrado dice Pero lo quiero llevar no sé cómo llevarlo ya Mandarina colaboró un poco viejo El chavo te intenta llevar y vos hablás con Melorto y encima te colgás de él Mandarina la poncho a comer a la mandarina Te queremos llevar a casa mandarina portate piola El homo Y de repente a mandarina le quiere agradecer Pero no sabe cómo agradecerle porque no puede hablar Entonces pasa esto Mandarina eh mandarina me querés un beso Aflojó un poco mandarina Está bien que seas agradecido ¿No? Pero tampoco como para comerle la boca Y encima el otro dice ¡El mandarina me querés un beso! ¡Yo le dije que es un beso! Y encima lo agarra acá ¿Viste? Hagamos una suposición Si el mandarina le daba un beso O se lo chapaba porque el mandarina iba por todo ¿Viste? O me lo como o nada dijo el mandarina ¿Qué hubiera pasado si ese beso se daba ¿No? Hubieran chapado desaforadamente Que el muchachito este de Celeste se habría tragado hasta la sangre que tenía el mandarina en la pera Ah ¿No vieron la pera del mandarina no? Mirá Mandarina tenés toda la pera llena de chocolate Todo sangre tiene el hijo de puta ¿Viste? La caída Y después de que mandarina se le pegue como una garrapata a este muchacho Vemos como el de Celeste ¡Fuck! Lo tira al piso Al piso el mandarina Bueno salió acá molesto mierda Y lo tiró al piso nomás ¿Viste? Sos un maldito hijo de perra El chabón estaba en pedo y lo tirás Al piso el mandarina No 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 igual te entiendo ¿Eh? Si hubiera estado cargoso así un amigo mío así Tomatela anda al piso quédate ahí A mí no me joda a mí no me rompo los huevos Y encima el mandarina cae como una bolsa de papa ¿Viste? Escuché el sonido Al piso el mandarina La gorra de nuevo Y otra vez nombra la gorra Y la gorra se fue a la mierda Y la gorra se fue a la mierda No papito la gorra no se fue a ningún lado La tenés puesta por si no te das cuenta Así que no la gorra no se fue ¡Bruto! ¡Bruto! Encima mirá como la tiene puesta toda chueca Hasta el mandarina en pedo se la habría puesto mejor El mananina En un momento este muchachito de la gorra Y la gorra Dice lo siguiente El mananina se va y esto es pedo El mananina se rompió todo Le cambió el nombre al mandarina Ahora es el mananina El mananina se va y esto es pedo El mananina rompedó Yo no sé quién es más personaje Si el mandarina o este Amigo mananina Cambia el nombre cuando quieras El guille En una parte lo presentan al guille Y él lo único que dice es esto Esa es como su carta de presentación Cada vez que se conoce con alguien en la calle Él dice eso Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te llamás? ¡Qué buen nombre viejo! Lotudo El fin del mananina Y el final del video termina así ¡Eh, mananina! ¡Eh, mananina! ¡Eh, mananina todo borracho! Recalcando que no se llama mandarina Sino que se llama mananina ¡Eh, mananina! Ya está, manda, te cambiaron el nombre viejo Si algún día te llevo a cruzar por la calle Yo te voy a decir ¡Eh, mananina todo bien! ¡Eh, mananina todo bien! Pobre mandarina Capaz que el tipo se llamaba Joaquín Pero no, le pusieron el mandarina Y después le desvirtuaron el nombre Y le pusieron el mananina ¡Eh, mananina! Muy bien hecho, chicos de la gorra chueca Muy bien hecho Cambiando el nombre de las cosas cuando vos quieras Que la gorra, que el mananina Vos haces lo que se te canta Tené un poquito de respeto, viejo ¡Mandarina! No mananina ¡Mananina! Y bueno, gente Hasta acá el análisis de hoy Creo que soy el primer youtuber En comentar este video Así que ahora en adelante Si ustedes ven que otro youtuber Hace una crítica sobre esto Que no creo, no creo Ustedes vayan y comenten El mandarina es propiedad de Nico Villa Si no tenemos que hacer Respetar, vieja A mí nadie me pasa por encima, viejo, eh ¡Mandarina es mío! Así como Nicky Ma Es mío también Auronplay Me lo robaste Mira Auronplay Cuando te vea Te voy a dar una hostia Como dicen ustedes Que te voy a volar el comedor de la boca Porque me robaste a Nicky Ma Eso no se hace, ¿sabías? Eso no se hace Así que bueno, perros Si a este video les gustó Dejen su like Si les gustó, eh Si les gustó Yo no quiero falsos acá Suscribite al canal Si no estás suscrito Y activá la campanita de notificaciones Eso es mucho, muy importante Sigamos con otros saluditos de Instagram Porque quiero y porque puedo Si yo quiero seguir mandando saludos ¿Cuál fue? ¿Tenés algún problema? Saluditos para Juanita Milagros Brandon Ávila Abel Quinteros Y un último saludos Para Alberto Zelaya Ya saben que tienen que hacer Para que les mando un saludo Así que Chito la boca Entonces perros Ataca Uy, casi me voy a la mierda Boludo Entonces perros Acá finaliza el video de hoy Nos vemos en el próximo video El cual es este viernes Los espero en el canal Sean puntuales Si no se pudre todo Nos vemos gente Adiós TNT I'm dynamite TNT And I win the fight TNT I'm a power load